Tradicionalmente los productos, en su gran mayoría, son diseñados para ser producidos, consumidos y desechados en un solo ciclo de uso. A diferencia de este modelo, el ciclo de la naturaleza es circular, todo lo reutiliza y tiene múltiples usos en los ecosistemas. La vinculación que existe entre un modelo económico o circular sustentable y el cambio climático es el posible crecimiento económico con menores impactos ambientales y efectos al cambio climático. La economía circular busca que los recursos naturales, flujos de materiales, energía y agua se utilicen de manera más efectiva y sustentable a través de su recuperación, reutilización, reciclaje en nuevos ciclos de producción, distribución y consumo en forma permanente. Para lograr que México adopte un modelo de economía circular, tú como servidor público o miembro de la sociedad eres una pieza clave. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático te guiará en este curso introductorio de Economía Circular y Cambio Climático. En este curso aprenderás las bases conceptuales y principios operativos de la economía circular, la contribución a los objetivos de desarrollo sustentables, así como los beneficios que puedan impulsar el desarrollo de actividades sustentables en tu comunidad. Hagamos más eficiente el uso de nuestros recursos naturales, favoreciendo el uso de materiales y energía por más tiempo, a través del diseño de productos más sustentables que se puedan reaprovechar. Inscríbete en este curso e impulsa tu comunidad. Gracias por ver el video.